Aplausos Aplausos La iglesia es tan hermosa En el primer beso se desmayaban a la arena Esa es la que se queda más sola Era la única a la que quería el padre Hacía a Dios que está más sola un poquito Yo venía a comer Si te veía Bernarda Quisiera que ahora, como no come ella Que todas nos muriéramos de hambre ¡Pandora! ¡Dominanta! Pero se partidia Le ha abierto la orza de chorizo Vistra, tira tu cuina de la razón Bueno, se la cuenta ¡Bernarda! ¡La vieja! ¡Está bien encerrada! ¡Con una vuelta de llave! ¡Te lo dejas poner también la canca! ¡Tira unos dedos con los cinco basúas! ¡Bernarda! ¡Ya viene! Limpia, limpia que todo ¡Si ves nada no me deducen de estas cosas! ¡Me arrancaba los pocos pelos que me quedan! ¡Tirana de todos los que la rodean! ¡Es capaz de sentarse encima de tu corazón! ¡Y ver cómo te mueres durante un año! ¡Sin que se le tiene esa sonrisa frita que lleva su maldita cara! ¡Han venido a todos sus parientes! ¡Los de ella! ¡La gente de él! ¡La odia! ¡Vinieron haberlo muerto! ¡Y le hicieron la cruz! ¡Hay bastantes sillas! ¡Sobran! ¡Que se sienten en el suelo! ¡Desde que murió el padre de Bernarda! ¡No han enterado las gentes bajo estos techos! ¡Ella no quiere que la ven en su dominio! ¡Maldita sea! ¡Contigo soporto bien! ¡Veinte años lavando sus sábanas! ¡Veinte años comiendo sus sobras! ¡Dios enteros! ¡Piando por la bendija! ¡Praspiando a pecinos y llevarle el cuento! ¡Mira sin secretos la una con la otra! ¡Sin embargo! ¡Maldita sea! ¡Al dolor de clavo le pinchen los ojos! ¡Joder! ¡Pero yo soy buena perra! ¡Claro! ¡Cuando me lo dicen! ¡Y muerdo los tarones de los que vienen pidiendo limosna! ¡Cuando ella me afuza! ¡Mis hijos trabajan en sus tierras! ¡Y ya están los dos casados! ¡Pero un día me ataré! ¡Y ese día! ¡Ese día me enteraré con ella en un cuarto! ¡Y le estaré escupiendo una altura en el trigo! ¡Vendadla por esto! ¡Por aquello! ¡Por lo otro! ¡Hasta dejarla como un lagarto machacado por los niños! ¡Qué es lo que sigue toda su parecida! ¡Claro es que no le envidia la vida! ¡Le quedan cinco mujeres! ¡Cinco hijas! ¡Feas! ¡Que quitando a Michelle la mayor! ¡Que es la hija del primer marido y tiene dinero! ¡Las demás! ¡Muchas puntillas bordadas! ¡Muchas camisas de hilo! ¡Pero pan y uva! ¡Por toda herencia! ¡Ya quisiera yo tenerlo que ella! ¡Nosotras tenemos nuestras manos! ¡Y un hoyo en la tierra de la verdad! ¡Esa es la única tierra que nos dejan! ¡A los que no tenemos nada! ¡Es que Nispa tiene una moca! ¡Nicolas, por favor! ¡Nicolas, galletas se le quitan! ¡Nicolas, galletas se le quitan! ¡Soy que la hija del primer marido! ¡No se lo tiene! ¡Pero te va a hacer! ¡No se lo tiene! ¡No se hagan! ¡Soy que la hija del primer marido! ¡No se lo tiene! A mí me gusta mucho cómo canta el párroco. En el Paternoster subió, subió, subió la voz que parecía un cántaro de agua llenándose poco a poco. Claro, es que al final de un mayo, pero da gloria a oírlo. Eso sí, nadie como antiguo sabía tan trocha fina. En la misa de mi madre, que está en gloria, cantó, retumbaba en las paredes y cuando decía amén, era como si un lobo hubiese quedado en la iglesia. ¡A mí! ¡Te vas a hacer ganarte polvo! ¡Otra cosa te apolo yo! ¡Quién lo haya perdonado! ¡Alabado sea Dios! ¡Que nos espere muchos años! ¡Alabado sea Dios! ¡Por siempre! ¡Vengo a poner la sobra! ¡Pues la puerta se va a la calle! ¡Las sobras de hoy son pa' mí! ¡Mujer! ¡Tú tienes quien te gane! ¡Mi niña y yo estamos solas! ¡Miren tan solas los perros y viven! ¡Siempre me las he dado! ¡Voy aquí! ¡No te hijo que entrar! ¡Ya me habéis dejado los pies señalados! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! a las que vivimos en las trozos de tierra con un plato y una cuchara. Ojalá que un día no quedáramos ni una para contarlo. Sí, sí, vengan clamores. Venga caja con pilas doradas y doyas de seda para llevarla. Que lo mismo estarás tú que estaré yo. ¡Bastígate! ¡Antonio María me navide! Y eso, tu traje de paño, tu bota enterita. ¡Bastígate! Que no volverás a levantarme. El agua, darte la puerta de tu corral. ¡Bastígate! 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 ¡Bastígate!